La Tortuguita Veloz Un lindo cuento para enseñar el autocuido a los niños. Había una vez, una linda tortuguita, hacemos un medio círculo, esta linda tortuguita le pasaba lo siguiente. Ella era la Tortuguita Veloz. ¡Sí, yo soy la Tortuguita Veloz! ¡Yo soy la más veloz! Yo corro para arriba, corro para abajo, hasta en bici me gusta andar. ¡Sí, sí, aunque soy una Tortuguita, yo soy muy, 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 muy veloz! Y está en mi mamá. La mamá de la Tortuguita era una tortuga grande, grande, grande. Nada más tan grande que no nos cabe aquí. Y ella usaba un lindo sombrero que era hacer como un frijol gigante, y un rectángulo, y aquí está el sombrero. Tenía además unas lindas pestañotas, y con sus ojos dulces y tiernos le decía, Tortuguita, Tortuguita, hazme un favorcito, mi amor. ¡Sí, mamá! ¿En qué te puedo servir? ¿Quieres que te traiga agua? No, no, no. ¿Qué quiere que le traiga, mamá? ¿Le hago un mandado? Mamá, ponga. ¿Qué quiere que le haga la tarea? No, no, poneme atención. Bueno, sí, mamá, ¿qué es? Quiero que te aprendas esta frase. Bueno, sí, mamá, dime, ¿cuál es? Nunca te... ¡Nunca te! Suave, escucha. Nunca te fíes. Nunca te fíes. ¿Fíes? ¿Qué cosa más rara? Nunca confíes. Ah, bueno, nunca te fíes. Nunca confíes. ¿Nunca te fíes? ¿De quién no? ¿De quién no? ¿Conocéis? Ay, Dios, sí, sí. ¿Y sabes qué significa? No, no sé, pero bueno, ya me lo aprendí. Nunca te fíes. ¿De quién no conocéis? Nunca te fíes. ¿De quién no conocéis? Yo soy la tortuguita rápida. Me lo aprendo rápido. Entonces la mamá le dijo, mi amores, ten cuidado con los extraños. No te fíes. ¿De quién no conoces? Así está fácil. Bueno, sí, está bien. Nunca te fíes. ¿De quién no conocéis? ¡Ya me lo sé! Y mamá dijo, ay, bueno, esperemos que Tortuguita haya entendido. Un día Tortuguita, que andaba en el parque, se alejó de su familia. Eso no es nada bueno. ¿Y saben qué le pasó a Tortuguita? Abrió los ojos enormemente porque vio algo que... ¡Guau! Esto sí que es sorprendente. Y con su gorrita se quedó viendo profundamente una enorme y gigantesca manzana. ¡Sí! ¡Guau! Bueno, para ella era gigantesca. Tal vez era más normal. Pero en ese momento se le olvidó la frase que mamá le decía de... ¡Nunca te fíéis! De quien no conocéis. Porque esa manzana la sostenía, vean quién. Una enorme mano que ella no conocía y que le decía... ¡Tortuguita, Tortuguita, ven! Y Tortuguita se le olvidó que mamá le decía... ¡Nunca te fíéis de quien no conocéis! Y se acercó a la manzana y en ese momento... ¡Supurún! La metieron en una bolsa. ¡Ay, pobre Tortuguita! ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, ya les voy a contar. Vean el siguiente video y vean lo que pasó.